Hoy va a ser un video muy especial y costoso, ya que después de muchas sugerencias, por fin analizaremos Así que nos colocamos unos guantes y con mucho cuidado procedemos a abrirlo Depositamos una mínima cantidad de la muestra de este elixir, ya que cuesta un huevo y medio Y nos dirigimos al laboratorio, donde pipetearemos una alícuota sobre el portaobjetos y lo ubicamos bajo el microscopio Recordemos que las bebidas alcohólicas, aparte de ser gallinas para la salud en cualquier cantidad, también son mezclas homogéneas Esto quiere decir que no se pueden distinguir sus componentes, razón por la cual solo se observa un líquido, que vendría a ser el whisky Las moléculas que lo conforman no se pueden observar con un microscopio óptico Pero para que esta bebida tan costosa se vea más estética, vamos a colocarle unos filtros polarizadores, obteniendo el siguiente resultado Algunos whisky se toman y otros se ven bajo el microscopio Fin